Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos y muchísimas gracias por mirar, por pinchar este vídeo. Gracias por permitirme entrar a través del móvil, tablet o donde quiera que me estés viendo. Empezamos vídeo por aquí o por aquí. Te saldrá mi nombre. Mi nombre es Grecia. Empezamos. Nuevamente traigo otro perfumito de la casa New Brams. Creo que se pronuncia así. Y os colocaré también el pantallazo junto con el nombre de perfume. Por si tú quieres comentar, así no se pronuncia, se pronuncia de esta forma, Grecia, coméntalo abajo. Y es este perfumito que se llama Danim. Este que está aquí, que me ha gustado, me ha encantado, lo disfruto. Y su cajita, sencilla, como todas las cajitas de esta marca. Pero lo importante es su contenido, que siempre su contenido me sorprende muchísimo y espero que también te sorprenda a ti. Este es muy bonita la botella. Diseño muy lindo. Tiene una chapita acá de metal, tapita de plástico. Es muy funcional, muy bonito. Os voy a comentar cuáles son sus notas olfativas. Las tengo acá. Por cierto, lo apoyé por la página de Makeup.es por nueve euritos. Y me sale que sus notas de salida son mandarina, mora y pomelo. Sus notas de corazón son naranja, jazmín de lirios del valle, pera, pimienta rosa, tuberosa y lánguilán. Notas de fondo, almizcle, raíz de iris, perdón, sándalo, árbol, diez, cachimira. Os colocaré el pantallazo de las notas y también os colocaré el pantallazo si consigo de qué se inspiró la casa para realizar este perfume. Por lo cual lo desconozco actualmente. Vamos a esparcir el perfume. ¿Dónde está? Acá está. Lo tengo retorcido. Salida, buena. Es corta, pero buena. Eso es una cosa rica. Huele a muñequita. Pero muñequita no dulce. Eso es una muñequita fresca. Tiene... Es muy fresco. Es muy fresco. Yo recomiendo a aquellas personas que no les gusten los olores empalagosos, que no les gusten los olores agobiantes, que no les gusten los olores gourmand, que no les gusten los olores dulces. Irse por este perfume que os va a encantar. Floral fresco. Pero muy fresco. Es rico. Es muy rico. Se nota el frescor de... Vamos a poner aquí una planta de... Una planta. Planta de eneldo. La planta de eneldo. A ese frescor de esa planta me traslada. Es un frescor, pero también es como amentolado. Es súper rico. Es una combinación muy, muy buena. No es tan aceitosito, pero bueno, podéis ver que algo se queda. Por lo cual su duración es entre 6 y 7 ahorita, como la gran mayoría de esta casa. Es cítrico, fresco, floral y también tiene esa parte amentolada de ese frescor. Es divino. Os lo recomiendo al máximo. Ideal también para espacio cerrado. Ideal para ir al instituto. Y claro, si te gustan los olores frescos. Porque sabemos que a veces nos gustan más los olores gourmand. Ideal para cara al público. Es súper rico. Súper diferente. Es muy verde. Es verde. Es cítrico. Es amaderado. Es floral. Es avainillado. Es fresco. Y es amentolado. Qué combinación tan exquisita y tan buena y tan diferente a lo que tengo yo. Qué cosa tan magnífica. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo con demasiado. Pásate por la página de Makeup.es. Makeup.es no me está pagando absolutamente nada por la publicidad. No, para nada. A mí ni Makeup ni ningún nada. Ni me regalan ni me pagan por publicidad. Es divino. Pásate. Te lo recomiendo mucho. No te vas a arrepentir. Eso sí. Este tipo de olor, como lo he dicho en el video anterior, no me gusta colocar edad. Pero este tipo de olor, si es a partir de unos 26, 27 años para arriba. Porque es más formalito. No veo yo una chavalita de 15, 12 años con este tipo de olor. ¿Por qué? Porque le gustan los olores más gourmand. Más lo que hay en la actualidad. Me despido. No me tomas la chapa. Pero antes de irme, eso sí, te voy a mostrar la camisa que traigo yo. Y te voy a dejar el enlace por si quieres pasar por ahí y curiosear. Son camisas muy coloridas. Y te voy a mostrar. Son de los villanos. Son una camisa de villanos. De las chicas estas superpoderosas. Son muy, muy, muy bonitas. La camisa es muy colorida. Y es espectacular. Te voy a dejar abajo el enlace por si tienes curiosidad y te quieres pasar por ahí. Pues pásate. Y si no, pues muchísimas gracias por tu tiempo en mirar, en pinchar y en ver este video. Si te quieres suscribir, este es el momento. Y si no, recuerda que tengo muchísimas cosas más que mostrarte. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!